Hola gente, ¿cómo están? Iles es otro personal y coach nutricional. En TikTok les hice un video sobre cómo descubrir su tasa metabólica basal y la importancia de saberlo cuando vamos a aumentar de peso y cuando vamos a bajar de peso. Es muy importante que ustedes conozcan cuál es su tasa metabólica basal. Pero antes, ¿qué es la tasa metabólica basal? Bueno, es el número de calorías que su cuerpo quema o utiliza durante el día, excluyendo la actividad física. Es decir, lo que su cuerpo utiliza solamente porque usted se despierte, se para de la cama, por respirar durante el día, es lo mínimo que su cuerpo utiliza durante el día. Hay un sinnúmero, he visto también en plataformas como TikTok, hay una ecuación que muchas personas utilizan para cuando uno va a bajar de peso. Que dan el ejemplo de 150, si vas a bajar 10 libras, quieres bajar a 140, vas a multiplicar 140 por 10 si tu vida es sedentaria, 140 por 11, si tu nivel de actividad física es media y 140 por 12 si tu nivel de actividad física es avanzada. Y obviamente te va a dar un número que se supone que sea el número de calorías que se necesita consumir durante el día para poder bajar de peso. Ahora, no es de todo de esa forma que funciona. Lo dije anteriormente, es una muy buena forma como para tener un punto de referencia en cuanto al número de calorías que nosotros debemos de consumir. Pero antes de nosotros hacer esa ecuación y tomar conclusiones y determinar que ese es el número de calorías que nosotros necesitamos consumir, tenemos que tomar un sinnúmero de factores en cuenta. El factor número uno es nuestra edad. Mientras más viejos estamos, más bajo es nuestro metabolismo, es decir, menos calorías consumimos. Otro factor es nuestro género. Los hombres y las mujeres queman diferente número de calorías. Normalmente los hombres consumimos más calorías que las mujeres. Otro factor es la cantidad de tejido muscular que tengamos. Es probable que yo tenga una persona que es exactamente como yo en cuestión de peso, estatura y edad, pero esta persona tiene menos músculo de lo que yo tengo, por lo tanto yo voy a quemar más calorías que esta persona. Otro factor es la estatura. Obviamente una persona más alta consume más calorías. Y después de eso, pues obviamente viene el nivel de actividad física que cada persona tiene. Entonces no nos podemos basar solamente por un numerito así, por un cálculo así, cuando realmente tenemos que considerar eso. La edad, tenemos que considerar el peso, tenemos que considerar el músculo, el género, muchísimas cosas, correcto. Ahora, la forma más fácil que ustedes pueden buscar este número, porque no existe una exactitud, realmente no vamos a poder nunca determinar, no existe una forma de saber cuántas calorías nosotros quemamos. Al menos que usted tenga un monitor de ritmo cardíaco a las 24 horas y pueda usted determinar cuántas calorías usted consume durante el día sin actividad física. Ahí entonces cambia la cosa, porque el monitor de ritmo cardíaco le está contando sus calorías 24-7. Durante duerme, durante está despierto, durante está caminando, durante está barriendo la casa, durante está cocinando, le está contando sus calorías, porque le está contando, lo está basando en su ritmo cardíaco, en cada palpitación de su corazón. Entonces, esto sería una mejor forma. Ahora, no todos pueden tener un monitor de ritmo cardíaco, aunque hay monitores desde 60 dólares hasta 850 dólares. No, puede ser el iWatch, aunque el iWatch, el reloj de Apple, hay que quitárselo para cargarlo. Entonces ese tiempo no nos va a estar contando. Igual con el de Samsung, el Actitude, hay que quitárselo para cargarlo, no nos va a estar cortando durante ese tiempo. Pero hay monitores que usted solo los tiene que cargar, probablemente una vez cada 15 días. Tal es el caso del que yo utilizo, es una vez cada 15 días, es el Phoenix. Ahora, es de Garmin. Ahora, si no tiene usted un monitor, no importa, no hay ningún problema. Les dije, hay una aplicación que se llama VMware Calculator, que ustedes la pueden bajar, es absolutamente gratis. Ustedes van a poner toda su información y le va a dar el número de calorías que ustedes queman en reposo. Ese es el número que nosotros necesitamos. Entonces, ya después, si ustedes tienen actividad física, los días que tengan la actividad física, vamos a agregar a ese número de calorías que usted quema la actividad física. Entonces, ya ahí el número aumenta. Pero tenemos que conocer este número para nosotros, en base a eso, crear nuestro déficit calórico. Porque tenemos que considerar que si vamos a bajar de peso, tenemos que estar en un déficit calórico de probablemente, o mejor dicho, óptimamente 25%, su tasa metabólica basal. 25%, no más de ahí, porque el cuerpo se estanca muy rápido. Y si queremos aumentar nuestro tejido muscular, tenemos que estar en un surplus calórico, es decir, consumir más calorías de lo que nuestra tasa metabólica basal necesita. Entonces, un 25% más de calorías. Si ven, ¿por qué es importante? Si nosotros estamos en un déficit muy bajo, porque realmente no tenemos el número indicado de lo que nosotros consumimos al día, lo que vamos a hacer es que es muy probable que estemos en un déficit muy bajo, o es muy probable que no estemos en un déficit y estemos comiendo normal, y entonces no vamos a ver resultados. Por otra parte, si queremos aumentar, es muy probable que no estemos aumentando las calorías que necesitamos para construir masa, o que aumentemos calorías de más. Y para aumentar masa, 250 a 400 calorías de aumento en un surplus calórico es más que suficiente. De lo contrario, vamos a adquirir mucha grasa. ¿Ok? So, ¿cuál es el fundamento entonces? ¿Cuál es la enseñanza de este video? Vamos a bajar la aplicación y vamos a descubrir cuántas calorías nosotros realmente utilizamos. Se va a sorprender. Hay personas que piensan que queman 2,000 calorías al día, cuando realmente lo que están es tal vez utilizando 1,600, 1,400 calorías en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, 1,800, 2,000 calorías, y uno piensa que es que uno quema 4,000 calorías todos los días. ¿Ok? Baje la aplicación y si quiere hacer una buena inversión, si puede, cómprese un monitor de ritmo cardíaco. ¿Ok? Por otra parte, es muy importante que no nos dejemos llevar siempre por lo que dicen las redes sociales. Tenemos que hacer nuestra propia investigación y tenemos siempre que considerar que las calorías, quema de calorías, es diferente para todo el mundo. Recuerden todos los factores que les mencioné ya anteriormente. Les dejo este video por aquí. Ojalá les haya sido de mucha utilidad. Nos vemos más adelante con otro video. Sigan con el ayuno intermitente los que lo están haciendo. Ahí está toda la explicación de lo que tienen que hacer, lo que tienen que comer las horas y demás. Recuerden que estamos en la fase 4 del ayuno intermitente y luego viene la fase 5. Y después de la fase 5 entramos a la dieta cetogénica. Son los que están en el ayuno intermitente. Si quieren entrar a la dieta cetogénica hecha de una manera correcta sin estar comiendo tanta grasa porque realmente no se tiene que comer tanta grasa para llegar a una cetosis, sígame, suscríbase al canal, sígame en TikTok también, encuentre como MyCoachEli para que siga aprendiendo y siga beneficiándose usted de toda esta información de mi parte. Pase un bonito día. Nos vemos más adelante. Gracias. 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 Gracias.